Los Mochis, Sinaloa, la academia de danza bailandoras que dirige la maestra Cristal Castillo culminó su ciclo 2017 a 2018 con un avistoso espectáculo del tema del clásico cuento La Bella y la Bestia, que fue escenificado en el Teatro José Ángel Espinoza Ferrusquilla del IMSS, le también, Petite Bariete viajará al país de Costa Rica al Festar 2018 El festival dio inicio con la participación de las más pequeñitas, seguidas por las alumnas intermedio y avanzadas que presentaron coreografías de jazz, ballet, danza árabe y baile moderno alusivas a esta película de Disney. La cual narra la historia de un príncipe que fue hechizado cuando demostró que en su corazón no había amor, pues solo se fijaba en la belleza exterior y se olvidaba de lo importante de la bondad de cada persona. Lee también, la poesía y pintura mexicana arden de lo vivas, la hechicera le regaló una flor encantada la cual si se deshojaba antes de sus 21 años sin haber aprendido su lección se convertiría para siempre en una bestia, pero su suerte cambió cuando conoció a Bella, quien le demostró su amor incondicional. La pelea, alumnas de Ballet Kids 1 interpretan al príncipe del cuento de hadas Gastón, pretendiente de Bella, que lucha por su amor, una lección de bondad y amor. Poco a poco la valiente Bella irá dándose cuenta de que el príncipe bestia no es el malvado ser que todos creen que es y tiene, en realidad, un gran corazón. Foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate Lumière, la simpática Bella a cargo del Ballet Racachas de la Academia Bailandora se ejecutan danza árabe. Foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate Plumeros. Las alumnas del grupo Kids 2 a ritmo de samba, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate Can Can. La divertida coreografía, el gran Gastón a cargo de las más pequeñas, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate en esta nota, los mochis danza bailandoras Academia de Danza la Bella y la Bestia.